Amigos y amigas, muy pero muy lindo y disculpen nuevamente, ok, antes de saludarlos o cualquier cosa les voy a tener que pedir disculpas porque aquí va mi voz de ardilla, ya ven que ahorita la música está súper alta aquí, vean lo que me encontré, paraíso de bolsas y están bellísimas, vean aquí está Michael Kors de 140 dólares, esta es nada más así de la parte de adentro, pero vean qué hermosa, es una belleza y luego aquí está esta GKNY en un hot pink, más o menos, yo diría color tuna, por 50 dólares, vean esta Calvin de 70 dólares mis amigas, yo les digo que aquí los colores los comparamos a la comida, y vean esta de costalito de Michael Kors, 140 dólares, es así nada más con un botoncito ahí, me encanta que tiene las cadenitas aquí y esta sección así bien bella, nada más aquí para que no les lastime su hombro o la cadena, esta ya la miramos el otro día y vean, para un, para el gimnasio, para un día que va a salir uno que no ocupa llevar muchas cosas, está como colchonadita de aquí de los lados, más bien de la parte de abajo, como que tiene una sección para que no peguen las cosas o que no esté muy delgadito aquí, 40 dólares por esta, vean que bonita, hay dos de ellas y son idénticas, una Calvin, mochilita, esto es como lonita, de 50 dólares, vean aquí están las que les había enseñado el otro día, que también son de 40 dólares y luego aquí está esta Calvin, vean que hermosa, también para un día, una salida de día, de fin de semana, un carry-on para llevar con ustedes en el avión adentro es de 60 dólares, original era de 178, están bellas, verdad, bueno pero a mí todo se me hace bello mis amigas, vean, aquí tienen otras cuantas, creo que esta es una con amarillito, de la marca Michael Kors, 130 dólares, y luego esta es una Calvin de 65 dólares, con sus cadenitas bellas ahí, esa ya la miramos el otro día, nos brincamos acá a las cross bodies, 110 dólares, y esta es así, una hermosura, Calvin de 40 dólares, lonita, mis amigas, correa ajustable, vean, esta en amarillo, de Michael Kors, es como lonita también, y es de 70 dólares, esta ya la miramos el otro día, y vean, están llegando así con florecitas, que creo que están bellísimas, 90 dólares por esta, creo que estas ya las miramos también, esta es de 60 dólares, y por si no las miramos, dejen, les digo, o por si están interesadas, 60 dólares, correa ajustable en todas, y luego aquí está esta, en un verde fosforescente por 70, y una en rosadito, me enamoré de esta, 70 dólares también, ok, vámonos, vámonos a otra sección de la tienda, vamos a ver qué encontramos, 53, la última que les voy a enseñar, está Michael Kors, 80 dólares, correa ajustable también, esto es como tela, bueno, ahora sí, vámonos, vamos a mirar un poquito de zapatos, y luego brincamos otra sección, unas pantuflitas de 11 dólares, de princesitas, tamaño 5, creo que son de niñita, aquí hay unos de la marca Kors, todos plásticos, 18 dólares, estos están bellos, en tamaño 5 y medio, 16 dólares, estos los compró una señora ayer, y se me hicieron preciosos, son quies en doradito, por 20 dólares, bueno, a mí se me hicieron bonitos, no sé ustedes, chiquen guay, toda plástica, y no tienen el precio, mis amigas, ya ven que de repente se les cae, toda plástica, en tamaño 6, por 17 dólares, disculpen el ruidito, es que andan sacando cosas, mercancía de la parte trasera, y estas, en solamente 16 dólares, tomis, en tamaño 6, 27 dólares, 17, Easy Street, es la marca, pero el color, me enamoré de él, Shredhorn, parece que es la marca, de 26 dólares, vean, Champion, esos están bellos, en rosadito, 38 dólares, vean, están llegando muchos así trenzaditos, de la marca Steam Madden, este es de 24 dólares, original eran de 34, así que ya un rebajón, de 10 dólares, vean, acá están otros, déjenlos bajo, ok, vean esos por mientras, 34 dólares, pero en naranjado igual, Steam Madden, vamos a dejarlos ahí, creo que el otro día miramos unos de estos, pero no eran de esta marca, son tamaño 6, puma, y son de 30 dólares, adidas, en 45 dólares, este color está saliendo bastante, en mercancía, 6,5 por estos, 50 por estos, en 6,5, creo que alguien me encargó unos de estos, aquí están estos, están bellos, en tamaño 7, 26 dólares, ay Dios mío, quiere gritar, y es ese, ni siquiera lo hemos tentado, los tacones que están llegando de Mark Fisher, por 28 dólares, muy coloridos para este verano, de la marca Impo, 16 dólares, con un taconcito muy leve, 17 dólares por estos, me encanta lo dorado, loco negro, en cualquier cosa, en Steam Madden, estos están rebajados a 28 dólares, eran de 40, estos de la marca mía, por 12 dólares, y ven estos en amarillo, son aldos de 35 dólares, wow, cuánto color, y hasta ahorita, mis amigas, como pueden ver, no nos han llegado los, los Jess y Tomis, que estamos esperando, desesperadamente, los estamos esperando, y nada, que llegan, así pasa, de repente, y luego, de repente, empiezan a llegar, todas las cositas, que queremos, Patricia, tienen doradito, aquí en la parte de enfrente, por 22 dólares, vean, aquí están, de 28 dólares, con bastante brillito, se sienten súper cómodos, de la parte de adentro, y vean estos Ralph Laurence, esto no es material, no es tela, ok, es como, el material otro, de zapatos, 25 dólares, creo que están, a buenísimo precio, en 7 y medio, en mochilas, vamos a ver, qué es lo que tienen, esta es una Jess, en cafecito, 40 dólares, esta nada más se abre de aquí, y es así, de la parte de adentro, tiene bastante espacio, toda esta mochilita, que no es de marca reconocida, 20 dólares, es lo que cuesta cada una de ellas, esta Tommy, ya la miramos el otro día, aquí tienen otra, en blanco con negro, de 31 dólares, y vean, esta está un poquito diferente, he mirado carteras, así de este estilo, pero, no había mirado una mochilita, 31 dólares también, me dan ganas de llevármela, a mí me dan ganas de llevarme todo, la verdad, 31 dólares por esta, la bolsita para fin de semana, pero creo que no es de marca reconocida, 25 dólares, un saquito, un costalito de la marca Puma, 13 dólares, 13 dólares, que bonito, creo que sí, me llevo esto, ok, si alguien le gusta, ya saben, díganme, un poquito de bolsas, estos Aldo, están llegando también, con su cadenita aquí, vean, casi se me figuran, como las bebés, ¿verdad? 28 dólares por esta, y creo que ahí, la tienen en un rosadito también, Tommy, de 22 dólares, esta Tommy está bella, en rosadito, pero como con dorado, 23 dólares, estas Guess, ya las miramos el otro día también, vamos a darle para este lado, vean, he estado mirando estas que llegan en Toads, y también así pequeñitas, son de la marca Guess, y es de 38 dólares, ¿qué más? ¿qué más encontramos? otra Tommy, pequeñita, Fast Party, toda negra, 22 dólares, 23 más bien, y vean, aquí está, esta, ya tomé algo, mis amigas, 40 dólares, así las he mirado, pero súper grandes, hay una Toad negra, que tengo así como esta, pero súper grande, se cayó la Guess, aquí ya empezaron a llegar también, las Guess, en tamaños grandísimos, de 40 dólares, cierre en el centro, la rosadita, de la marca Tommy, y creo que todo esto, es más como repetición, son un poquito tristones, en esta tienda de bolsas, Yes, esta es hermosa, de 45 dólares, esta le queda una carterita, que llevo ahí, a ver, se la voy a enseñar, a mi clientecita, a ver si le gusta, en esta ya la miramos, el otro día, esta Yes, en amarillo también, es un Toad, y vean esta Tommy, de 33 dólares, y luego esta también, me llamó la atención, nada más por la combinación, de colores, es una Tommy, de 23 dólares, tiene su PH ahí, muy bella, original, era de 108 dólares, bueno, a seguirle, más adelante, vean mis amigas, lo que está empezando, a llegar nuevamente, las blusitas estas, con cierre y cuellito, de Michael Kors, aquí las tienen, parece que en todos los tamaños, 20 dólares, las tienen en rojo, esta es hermosa, y las tienen, en un azul marino, recuerdo, la vez pasada, que llegaron estas, se fueron muchísimas, también he encontrado, unas bien rosadito, por, como 13 dólares, de la marca Guess, panty blusas, de 15 dólares, de la marca CK, vean, Coral, con brillitos, este es de 17 dólares, creo que si, si 17 dólares, original, a ver, que era el precio original, nada más por curiosidad, 40 dólares, y vean, este en tamaño mediano, por 13 dólares, parece que las Michael Kors, las tienen en todos los tamaños, bueno mis amigas, creo que aquí les dejo este video, nos miramos hasta la próxima, o mañana, besitos a todas, que el eterno me las bendiga, que pasen un hermoso, y bendecido día, adiós, y el eterno me las bendiga, y el eterno me la 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 bendiga, ¡Gracias! ¡Gracias!